equivalente a un mundial de fútbol por la cantidad de equipos estrategia y fases así es hacia super computer challenge 2021 el evento más grande del mundo de las computadoras allí los jugadores o más bien competidores exploran todos ingenio para ejecutar aplicaciones en supercomputadores en la menor de edad en la más reciente versión estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la universidad de afit participaron y compitieron con más de 1500 estudiantes de las 350 universidades más prestigiosas de los cinco continentes logrando un triunfo importante ante esta super competencia nosotros somos un equipo formado por la universidad de afit nosotros nosotros todos somos compañeros de trabajo en apolo el centro de computación científica apolo de la universidad de afit manejamos el supercomputador y es tradición que año a año formemos un equipo una delegación de nosotros que nos vaya a representar en estos concursos internacionales el concurso consta de dos rondas una ronda preliminar donde concursaron más de 350 equipos de todo el mundo de esos seleccionaron 27 28 equipos siete equipos internacionales donde esto donde estuvimos con universidades de china de rusia de polonia de australia y nosotros también clasificamos en la segunda ronda es la ronda final ahí competimos ya pues durante cuatro días seguidos es una competencia de computación de alto rendimiento entonces nosotros teníamos que optimizar aplicaciones científicas para que se ejecutaran más rápido y siguieran dando resultados correctos inteligencia artificial astronomía física cuántica y álgebra lineal durante un periodo de dos días seguidos programando el supercomputador dispuesto para el challenge así fueron las jornadas de estos jóvenes que no sólo se enfrentaron a esta prueba sino también al cambio de horario cada día la los organizadores de la competencia nos daban un grupo un conjunto de datos que nosotros teníamos que entonces procesar en los en el supercomputador que nos dieron con nuestras versiones de las aplicaciones científicas entonces nosotros teníamos que diseñar software para que fuera más rápido que el original y que solucionar el problema que nos daban entonces eran problemas demasiado grandes muy complejos que tardaban muchísimo tiempo en resolverse y que nosotros pudimos en uno de ellos ganarnos un premio porque quedamos de primero sacándole más o menos la mitad del tiempo al segundo que incluso eran campeones mundiales del anterior concurso una de las etapas que ganó este grupo de estudiantes paisas consistió en resolver ecuaciones gigantescas para disfrutar una clase especial de estrellas en el universo llamada pulsars el triunfo significa para la academia y para colombia el llegar a este nivel por primera vez de un país latinoamericano como colombia y ganar este tipo de competencia nosotros aprendimos demasiado sobre computación de alto rendimiento aprendimos sobre sobre ciencia esto en últimas nosotros lo que estamos haciendo era literalmente descubriendo pulsares descubriendo estrellas del universo aprendimos muchísimo sobre trabajo en equipo sobre comunicación sobre cómo comunicarnos en estrés estando mamados y con trasnochados de toda la noche porque las competencias eran de noche por ser el horario de china y si el aprendizaje fue fue muy profundo es una experiencia realmente muy enriquecedora para nosotros que nos abre muchas puertas para el futuro tanto para hacer posgrados como como en el campo laboral estamos muy contentos por eso un supercomputador es una máquina hecha de muchos computadores trabajando juntos para resolver problemas gigantescos que en un computador normal podrían tomar cientos de miles de veces más tiempo en dar sus resultados maximizar la velocidad de los supercomputadores es un problema científico altamente difícil y de importancia vital para el avance de casi todas las industrias de alta tecnología desde el diseño de aviones y naves espaciales hasta el diseño de algoritmos inteligentes que maximizan por ejemplo las utilidades de las inversiones en la bolsa el descubrimiento de nuevas medicinas o estrategias de cómo combatir el como 19 el equipo colombiano liderado por la universidad eafit de medellín y el centro internacional de optimización del software estuvo preparándose arduamente durante más de un año y logró clasificarse a las finales el pasado enero el premio para estos genios de la computación consistía de dinero en efectivo además de lograr conexión con otras universidades del mundo y centros de investigación